Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. En su gira por la región de Antofagasta, que terminó ayer, el presidente Gabriel Boric realizó distintos guiños a carabineros, a la policía de investigaciones y al ejército. En una actividad de entrega de vehículos de patrullaje para la frontera norte, el mandatario reiteró que Chile no permitirá más migración en masa y reprochó a quienes han cuestionado la política de seguridad para, dijo, obtener votos en las elecciones. Leila González, con detalles. Fue una gira de dos días que comenzó en cuanto terminó la visita del presidente Gabriel Boric a México por el cambio de mando en ese país. Una visita a una comisaría en Antofagasta, la primera piedra a un nuevo cuartel de la PDI en Tocopilla y la entrega de vehículos de patrullaje a la brigada motorizada de Calama fueron parte de las actividades en agenda. En esta última, el jefe de Estado reiteró lo ya señalado ante el Pleno de las Naciones Unidas, cuando enfatizó en que Chile ya no permitirá más migración en masa. Así, reprochó a quienes critican la labor en materia de seguridad para, avise él, obtener votos en las próximas elecciones. Es tan irritante y debe ser irritante para el común de la población cuando de estos temas se trata de sacar un provecho político pequeño, tratando de subir un punto en la encuesta, un like más o pensando que así se va a obtener un votito más en la elección. Esto funcionaría mucho mejor como país si en estos temas no hubiesen divisiones, trabajáramos todos unidos. La diputada independiente Giovanna Humada indicó que no son suficientes las medidas en materia migratoria, proponiendo algunas. No se ha hecho cargo el Ejecutivo de asumir una crisis migratoria, de colocar los recursos especiales, como por ejemplo el 2%, en caso de crisis, colocar un checkpoint en la negra, que es el ingreso de un cuello de botella que se genera para el ingreso a nuestra región y también para la macrozona norte. El diputado independiente de la bancada liberal, Sebastián Videla, indicó que las medidas deben endurecerse, sobre todo en materia de prevención del delito, cuestionando el rol que ha tenido el subsecretario Eduardo Vergara. Me preocupa mucho lo que ha hecho prevención del delito. El subsecretario Vergara creemos que le ha hecho un trabajo ineficiente, por eso que hemos hablado con distintas bancadas para poder buscar cierto cambio en esa línea y creo que se debe reforzar la frontera. Creo que se necesita más tecnología, más recursos para poder enfrentar la ola migratoria de venezolanos. Los vehículos entregados al Ejército son 10 y están destinados a la Brigada Motorizada de Calama, Primera División del Ejército. Se trata de camionetas Hilux mecánicos 4x4, que forman parte del proyecto denominado Sistema Integrado de Frontera. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.